Hola, hola, acompáñame a un día de paseo. Primero me arreglé. Este es mi outfit, bastante sencillo. Esta es la montaña, ubicada en Chinacota, en el norte de Santander de Colombia. Quedé impactada con este lugar. El ambiente es increíble, rodeado de naturaleza. Genial para pasar un rato agradable y desconectarse del mundo. Por supuesto, no pueden faltar las fotos del recuerdo. Y para las redes sociales. Este es mi hijo, él es barista y va a atender. Así que no podía perder la oportunidad de tomarme un café hecho por él. ¿Y la torta de chocolate? Porque, ajá, de verdad que está muy bueno. Y no porque lo hizo él excelente para el frío. Aquí sigo caminando y disfrutando de este día. La vista es espectacular y el ambiente, mmm, ni se diga. De verdad la pasé muy, muy bien. Y así terminó mi día. Así que, gracias por compartirlo conmigo. Nos vemos en otra ocasión. Bye.